¡Hi! ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un video más de este hermoso canal Estamos muy contentos como en todos los videos No hay día donde estemos tristes Y si no, de todas formas, aunque estemos pudriéndonos por dentro ¡Sonreímos para ustedes! El video de hoy es muy especial porque es el último video de este mes Pero además, vamos a inaugurar una sección que a partir de ahora vamos a hacer cada fin del mes Los favoritos del mes ¿Y qué va a pasar en esta sección, Flaky? Pues simplemente vamos a presumirles, ¿no es cierto? Vamos a contarles nuestra experiencia de cosas que nos gustaron este mes Para que ustedes, si quieren saber, o les sirve o no les sirve Pues sepan lo que nos gustó Así que quédense porque esto va a estar brutal ¡Oh my God! La primera cosa es bebida favorita Queríamos tomarnos aquí la bebida mientras hacíamos este video Pero la franquicia que yo quiero no existe aquí en mi rancho La franquicia que yo elegí sí existe Pero yo no me iba a poner a tomar una bebida en frente del gordi Porque se le iba a antojar Un hermoso momento que pensó en mí Mi bebida que yo les quiero recomendar de este mes que la probé Y neta está deliciosa Es la bebida de arroz con leche de cielito, querido Está buenísima Y traes como si el arroz con leche que te hace tu abuelita Te lo pusieran con hielitos Está deli, de verdad, muy, muy, muy bueno Me encantó recordar a las abuelitas La que yo les voy a recomendar es de una nueva franquicia Que abrieron acá por mi pueblo también Y es de sabor manzana verde Porque también he pedido la de lichi Pero este mes proveerá de manzana verde Me gustó mucho y se las recomiendo Llegó el momento de ser un poquito egocéntricos Y les vamos a decir nuestros videos favoritos de nuestro canal de este mes Mi video favorito es el video de ASMR Y sé que también es de sus favoritos Subimos la calidad de nuestros videos Se ve muy linda Es nuestro primer video que está en 4K 4K, 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 4K Y amamos hacer ASMR De hecho ya me urge hacer un segundo video de ASMR Porque fue muy cool Hay que hacer un canal de puro ASMR No lo creo Es que somos bien gritones De hecho nos hemos propuesto como ser más tranquilos Y como que bajarle un poquito Pero no podemos Es que literal cuando nos encuentra la gente en la calle Así somos Siempre les decimos como Hola, ¿Cómo te llamas? ¿Quieres una foto? Ya se como que se intimidan diciendo No, mejor no Dijera a la viejita Así soy Así soy Mi video favorito de este mes Fue el video que grabamos con Sarita Nuestra seguidora que ganó el concurso Sarita si estás viendo esto Que seguramente lo estás viendo Nos encantó ese video Y es de mis favoritos de este mes Nuestra canción favorita de este mes Yo he estado navegando por las redes sociales En una noche editando a las 4 de la mañana Me apareció en mi feed como Escucha esta nueva canción de K-pop Y yo dije Bueno, le di click Y que me voy encontrando con Cupid o Cupid o Cupido De 50-50 Que es un nuevo grupo de K-pop Y la mail le dije a Blackie Blackie tienes que escuchar esta canción Porque creo que te puede gustar mucho este grupo Y le encantó De hecho hicimos una coreografía para nuestro TikTok De esta canción Para que vayan y leen like Mi canción favorita de este mes Es Island de Miley Cyrus Porque este mes Me puse a ver su especial Que tuvo en Disney Plus Y estuvo muy cool Porque ahí conocí todas las canciones Ya las había escuchado Pero no como que con tanta atención Esta vez cuando me puse a verlo Analicé, sentí Vibré con ella Y esa fue mi canción favorita de este mes Bueno, la siguiente categoría que elegimos Serie slash película favorita del mes Mi favorita Mario Bros. La película Porque aparte fuimos a la premiere Y la pasamos increíble Nos tomamos unas fotos así Nosotros nos vamos a ir promocionando todo este video Ni modo, ni modo Ni modo, ni modo Se aguantan Y la que eso Y mi serie favorita Y les recomiendo que en este momento vayan y la vean Es La Gloria Que también es Es que ya somos aquí Chicos kawaii Es coreana la serie Y está buena Es una chica que regresa 18 años después A vengarse de sus buleadores de la escuela Y llega acá Qué ganas de ser ella Llegamos a un momento de haul Asterix de este canal Prenda favorita de este mes Mi prenda favorita fueron Este par de tenis Que me regaló mi hermana Y que usé en la premiere De Calabozos y Dragones Entonces son de Bresca Y me gustaron mucho Porque combinan con todo Y son asterix Tengo mi prenda favorita Que me regaló mi amigo Yerick Es una ¿Cómo le llaman? Bomber jacket Bomber jacket O sea O sea Chamarra para bomberos Ajá Y miren Está bien cool Tiene aquí borrilla artificial Es de Bresca también me parece No sé cuánto costó Ah Te decimos precios también Por si les interesa Esta estaba en promoción Entonces corran a comprarla Como en 600 pesos Y mis tenis estaban en 800 pesos No me juzguen Si la empiezan a ver Muy seguido en mis videos Una vez lo juzgaron De que Ay ya le hemos visto Mucho esos tenis Asterix Ya que me atre Comprame unos perro Producto favorito De este mes Este mes también O sea ya lo utilizábamos Nuestro skin care Ya estábamos como Un poquito probándolo Pero este mes Nos fuimos con todo El mío es este bloqueador Que es de la marca Neutrogena Si no usas bloqueador Usa Tu piel se quema Sin bloqueador Tienes que usarlo 3 veces al día mínimo El bloqueador Imagínense Y aparte Evita el envejecimiento Yo sé que se ve bien random Se ve bien raro Yo lo sé Pero es ni más ni menos Que un producto No sé si coreano Japonés Chino Todo está en japonés Entonces no sabría decirles De qué país sea Pero es ni más ni menos Que aloe vera Gelificado Yo me lo estoy poniendo Todas las noches Para que mi piel Se haga más bonita Pero cuando salen granitos Te lo pones Y al otro día Se te cura así Como por arte de magia Y yo me estoy poniendo En mis brazos Porque me han salido Muchos granitos En mis brazos Y me está empezando a ayudar Esta sección me gusta mucho Porque nuestra idea Es de que cada mes Me encanta que a esa sección Le gusta mucho Y la primera vez Que la mencionamos No me gusta mucho Que exista Se llama Amigo favorito del mes Obviamente tenemos Nuestros amigos De toda la vida Que son por ejemplo Que son amigos De toda la vida Pero vamos a hablar De amigos nuevos Que se hayan sumado A nuestra vida Que ustedes también Puedan conocer En cuanto a creación De contenido Este mes Conocimos No sé si este mes O el pasado Pero yo los voy a mencionar Conocimos a nuestros amigos Majo y Berner Grabamos un video Con ellos Por si quieren ir a verlos Ellos también son Mis amigos favoritos De este mes Y vayan a ver su contenido A sus redes sociales Esta sección Tiene que estar en nuestro canal Porque así somos nosotros Nuestro artículo De colección favorito Del mes Acabo de regalar el Flaky Y es ni más ni menos Que mi Funko Pop De Cruella de Vil Me encantó Que trae su bolsito Su mesita Viene súper detallado Y obviamente Por si no lo saben Es mi villana favorita Entonces muchas gracias Flaky De nada Y las mías Son tres señoritas Que ya se las enseñé Por un live Pero bueno Se las vuelvo a enseñar Son mis Monster, monster high Monster high Monster, monster high Que me regaló El Gordi Ay que padre Que nosotros Nos regalamos entre nosotros Me la rifé ¿no? Creador de contenido favorito No es que los hayamos Conocido este mes Ya los habíamos visto Los meses pasados Pero este mes Consumimos más su contenido Ok yo tengo dos personas María Botle Y Andrés Navi Andrés Navi Por los superhéroes Las colecciones Todo lo que hace de cine Y María porque es una chica estérica Como aspiramos a ser nosotros Algún día Y la amamos De verdad Por ejemplo de seguir Amamos Mary Espero que algún día lo vea Mis creadores de contenido También yo puse a María Botle Porque obviamente vemos El mismo contenido Que hace siempre Uriel y yo Y también yo puse a Bonsock Que ya lo conocíamos Desde hace mucho tiempo Pero este mes Me puse a ver más sus videos Y me gustaban mucho Porque me gustaban Las comparaciones Que hacía con cosas de México Con Estados Unidos Espero que algún día Seamos los creadores favoritos De algún creador Ay no Tantos sueños por cumplir Artista favorito del mes Yo tengo dos Miley Cyrus Porque Miley está en mi corazón Porque you can buy myself Porque I can buy myself flowers Ajá Eso Y también las nuevas Que Uriel me hizo un berrinche Porque yo las publiqué en Instagram Cuando él me las recomendó Son 50 y 50 Es que le hizo un berrinche Porque me ganó y publicó Ay son mis nuevas cantantes favoritas Y yo así de No pero ustedes pueden ver Esa publicación Yo puse Mención al Gordi Que me recomendó A estas que son mis nuevas fans Así lo puse yo Si no es cierto Está bien Mi artista favorito de este mes Es mi patrona Kenya Oz Porque ven mi lista de Spotify Y literal Es Kenya Oz De principio a fin Y espero conocerla algún día Frase favorita del mes Mi frase favorita fue Una que me dio una galleta de la suerte Que abrimos en nuestro video De probando cosas kawaii Calles de fortuna vienen hacia ti Gordi Pues es que viene dinerito Bueno está bien Esperamos que venga Mi frase de este mes fue Lo estás haciendo bien No te exijas tanto Me encantó Si me acuerdo que estabas muy deprimido Si estaba muy deprimido Yo solito Ay pobrecito Ay que triste soy Ahora toca nuestro libro favorito Sé que hemos prometido leer más Pero la situación de la vida Nos ha tocado que podamos leer tanto ¿Ok? O sea esto nos está comprometiendo A leer un libro cada mes Voy a la mitad Todavía no me cuenten el final Si es que ustedes ya le dieron este libro Pero se los voy a recomendar Porque es el que empecé a leer este mes Se llama Sal conmigo Bryson Keller Está muy cool Lo amé Tiene cosas tan hermosas Esto es lo que yo les recomiendo Y yo les recomiendo La biblioteca de la medianoche Está muy padre Porque habla así Como de que las personas vivimos arrepentidos Por lo que no hicimos en el pasado Y esto es como de Chico no Tienes una vida por vivir Y el destino por algo Quiso que fuera así Y es la vida que te toca El Gordi lo está recomendando desde enero La siguiente sección Es nuestro comentario favorito Y acuérdense que esta sección La estamos haciendo No solamente en estos videos Sino cada semana Entonces estos son los comentarios Que más nos hicieron reír del video pasado Les mandamos un saludo Y un fuerte abrazo Para que puedas ser uno de los ganadores De la próxima semana Tienes que comentar algo divertido Acerca de este video Aquí en los comentarios Nuestra foto favorita Nuestra foto favorita De los otros Porque somos ególatras Somos ¿Cómo se dice? Egocéntricos Nargisistas Es Samera Es ni más ni menos que esta Porque siento que nunca me había visto Tan inalcanzable en mi vida O sea como que Me siento bien Asteric Modelo Fuckboy Todo en una sola foto ¿Cordi que te compraste de esas tres cosas? No me compré nada Pero Las usé para poder en mi foto Excelente Me encantó Me encanta esta foto La mía es esta de Mario Bros Siento que me gustó mucho Porque representa mi diversión Mi felicidad Tu infancia ¿Cómo mi infancia? Si Mario Bros es del 64 ¿Pero no lo jugabas de niño? Porque soy vampiro Acuérdense que soy vampiro Amigos esto ha sido todo por hoy Esperamos que les haya gustado Muchísimo este video Y recuerden que lo vamos a estar haciendo Cada mes Nos pueden recomendar por nuestras redes sociales De que una bebida Una serie Un artista o algo Para que aparezcan en el próximo video O si ustedes quieren que anexemos Una categoría También ponganla aquí abajo Pero bueno recuerden que nos amamos Con todo nuestro ¡Hi! Mídense mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! Mi momento favorito Junto a ti Este mes Yo creo que fue Ir como nuestra primera Premiere de alfombra roja Juntos Creo que fue un momento bonito Súper de famosos Sí, súper de famosos De los videofotos Qué mala obra Mi momento favorito Es todos los días ¡Ay! Me encantó Sí, te gané Lo siento Yo creo que fue un momento